Hola oyentes de Radio OETH, bienvenidos a Sintonizar El Ascensor, las 20 canciones más importantes de la semana. Ya estamos respirando diciembre, ya se siente el mes más alegre del año. Hoy es sábado 5 de diciembre del año 2020, emisión 173 de las 20 canciones más importantes de la semana. Vamos a disfrutar a continuación del piso 20 hasta el número 11 de estos hits de éxitos. El Ascensor en Radio OETH. Piso número 20. No tiene amiga, tiene pura conocida, y calla, y te no le gusta gastar saliva, tiene una manera diferente. Por algo será, que no cambia lo de conocerte, cambia que te vayas cuando amanece. 17. 18. 19. 19. 19. 20. 20. 20. 21. 22. 23. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 25. 24. 25. 25. ubicada en el municipio de Bolívar, con regimiento de Primavera, en el norte del Valle del Cauca, donde es una de las represas más importantes de Colombia y abastece principalmente de agua, de acueducto, a varios municipios del norte del Valle. Vamos ahora con el piso número 10 hasta el número 2 aquí en Radio OETH. Piso número 10. Tú estás en otro nivel, baby, don, 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 don. 9. Que la vida es una mami, gózala, mira que este mundo da mil vuelos. 8. ¿Por qué tú no estás aquí? ¿Será que si te vas a volver a encontrar? ¿Será que lo que siento nunca fue? 7. ¿Qué tal si te lo quito? Tote a poquito, toque la música, sea tu grito. 6. Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besa, como en los viejos tiempos. 5. También tengo una jipeta, la tengo por la que ha contado a mi shari. Te amo. 4. Ese es mi niña, cualquiera se encariña, de lejito mi niña. 3. 2. Parte final del ascensor aquí en Radio OETH, www.radioth.com, preside el doctor Luis Carlos Enorio Herrera, coordina Guzzi, soy Alejo Segura y el número uno de esta emisión 173 para hoy sábado. 5 de diciembre del año 2020, es para Bad Bunny con Jay Cortez, la canción Duckity, número uno aquí en Radio OETH, hasta dentro de ocho días. 2. Llegamos al piso más importante, al piso en donde todas las canciones quisieran estar, en Radio OETH, piso número uno. 3. 2. 3.